Técnica jurídica, jóvenes y compañeros de medios, competencialmente la Fiscalía General del Estado se encuentra obligada a atender el tema de las denuncias y querellas. Hoy por hoy, Fiscalía General del Estado de Puebla cuenta con un mecanismo que emplea las tecnologías informáticas, cuenta con una plataforma que permite la presentación de las querellas y las denuncias en vía electrónica. Esta rueda de prensa sirve para efecto de que todos los compañeros y las personas que se sientan miembros y no miembros de la comunidad identifiquen que la misma Fiscalía tiene la oportunidad y la obligación de atender sus denuncias y sus querellas en la vía electrónica a través de los servicios en línea que proporciona el portal de la Fiscalía General del Estado. Importante que identifiquen que competencialmente se encuentra obligada a atender y a que sus agencias del Ministerio Público, propiamente la Fiscalía, integre formalmente los datos de prueba que considere pertinentes. Me sumo formalmente a este colectivo para apoyar a todes y a todas y cada una de las personas que formen o quieran sentir o quieran hacer uso de los mecanismos establecidos en la ley para denunciar algún tipo de discriminación o algún tipo de delito de odio. Esto que estamos atravesando no es un crimen pasional, es un crimen de odio. Y es posible que todos los aquí presentes hayamos o podamos estar sujetos a ese posible atentado. Hay que prevenir, hay que utilizar los mecanismos legales establecidos en ley, pero a su vez hay que hacer un llamado a toda la comunidad para que sepan que no están solos. Hoy por hoy nos estamos sumando las personas que tenemos experticia en el uso de los mecanismos legales, quienes hemos litigado, quienes hemos formado parte de un proceso legal. Estamos invocando y a su vez indicándole a la sociedad que cuentan con un respaldo legal para poder ayudar en sus necesidades. Y yo me sumo a esta rueda de prensa porque, como insistí, tenemos la inquietud de poder participar. Y con estas características y esta situación social tenemos más inseguridad que en otro momento. Entonces, es importante que la sociedad sepa que estamos presentes, que todos somos une y que formalmente nos encontramos molestos por la circunstancia que acaba de acontecer. Pero a su vez también querimos que la autoridad resuelva. Bueno.